La meditación de hoy tiene como finalidad acercarte a esa persona que serás dentro de 15 años después del día de hoy. Acercarte a tu futuro te dará la visión más clara de lo que estás haciendo hoy, de lo que tienes que hacer y de lo que debes cambiar para acercarte cada vez más a ese futuro que tanto anhelas. Prepárate para el viaje maravilloso que solo tú puedes hacer hacia el interior de ti mismo, de ti misma. Y siente cómo es y será la persona que te encontrarás esos 15 años después. Comenzamos. Toma ahora una postura cómoda, con la espalda recta. No cruces las manos ni los pies. Y cierra ahora los ojos y respira profundamente para comenzar a relajarte. Lleva toda tu atención a la respiración. Sé consciente de tu respiración. Respira profundamente. Piensa por un momento en aquello que desees que suceda en el futuro. Dentro de 10, 15 años, ¿cómo quieres ser? ¿Qué quieres tener? ¿Cómo te ves realmente dentro de 15 años? ¿Qué es lo que quieres que cambie en ti, sea lo que sea, para que puedas tener una vida mejor? ¿Y qué es lo que debes hacer para conseguir llegar allí? Déjate llevar por esta voz como puente de unión entre la conexión de tu alma y tu cuerpo, que te acompañará en este viaje. Con este pensamiento en ti, respira profundamente. Una vez y otra. Respira una vez más y comienza a relajarte. Respira. Simplemente respira. Respira profundamente y siente todo aquello que quieras de verdad. Todo el universo vive dentro de ti. Respira y siéntelo. Siéntelo. Ahora evoca en ti un pensamiento en el que estés paseando por una playa desierta. El mar está en calma. El mar está en calma. La temperatura es ideal. Y la brisa del mar acaricia suavemente tu piel. Y te sientes muy feliz de estar allí. Respira profundamente. Respira profundamente una vez más. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez más. Y siéntete muy relajada. Muy relajado. Esta meditación te conducirá a profundizar en lo que más deseas. Recuerda que todo es posible. Que todo lo que puedas visualizar puedes convertirlo en realidad. Cualquier cosa que desees. Piensa por un momento en aquello que estés elaborando para tener una vida mejor. Respira y siente. Siente todo aquello que quieras de verdad en tu corazón. Estás paseando por esa playa. Nota la arena templada bajo tus pies descalzos. Te sientes muy feliz. Tu corazón está lleno de paz. Y hay armonía en tu vida. Disfruta de este paseo. Túmbate en la arena si lo deseas. Y disfruta del calor del sol. Que hará que te sientas mucho mejor. Te dejo que disfrutes de estos momentos para ti solo unos instantes. Es un día precioso, luminoso y la temperatura es ideal. Siente como una brisa suave recorre todo tu cuerpo. Te sientes tranquila, dichosa de estar allí disfrutando de ese día en libertad. Y sigues caminando por esa playa interminable. Despacio disfrutando del día. Y divisas a lo lejos una pequeña colina. Despacio y a tu ritmo te vas acercando a ella. Ves en lo alto de la colina una pequeña casa. De lejos no se aprecia, pero a medida que te vas acercando la casa cambia de forma, de tamaño, el que tú quieras. Te acercas con la curiosidad de saber de quién es esa casa. Al acercarte compruebas que la puerta está entreabierta. Entras y ves un gran salón con un cómodo sillón al fondo de la sala. Despacio recorres los pocos metros que te separan de la puerta y ves que hay una persona anciana sentada en ese sillón. Al acercarte a ella y verla de frente, compruebas que eres tú quince años más tarde del día de hoy. La anciana te invita a sentarte frente a ella. Te dice que le cuentes qué has hecho en esos quince años que habéis estado separados. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué ha pasado en esos quince años? ¿Qué has hecho para llegar donde estás? Cuéntale a la anciana. ¿Qué has hecho en estos quince años? ¿Cómo estás en estos momentos? ¿Y qué es lo que te ha llevado allí? Os dejo unos instantes a solas para que puedas decirle todo lo que sabes de ti y necesitas contarle a tu yo del futuro. En un momento vengo a buscarte. Sincronización Argentina ¿Qué has hecho para llegar a nosotros? ¿Qué has hecho para llegar a tu yo del futuro? Amén. Amén. Ahora vuelve a ser consciente de tu respiración. Sé consciente de dónde te encuentras en estos momentos. La silla donde estás sentado. Y vuelve a respirar normalmente. Respira. Para salir despacio de la relajación. Y poco a poco, a tu ritmo, vas moviendo los pies, las manos. Estira todo tu cuerpo. Y ve abriendo los ojos. Y a tu ritmo, pensando de la relajación. Respira tranquilamente para ir saliendo de la relajación. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.